Hola amigos de CO2, soy Richard. Hoy les traje al fin la cámara esperada, la Sony Alpha A7III. Apenas pudimos conseguir, porque esta cámara te llega pocas piezas y enseguida se vende. Apenas, gracias Camp Store, apenas conseguí la cámara y hoy vamos a hacer el review de la cámara Sony A7III. Solamente le hablé cosas básicas, no voy a hablar muy técnico porque hay muchísimos cambios. Y si que hablamos todo eso, vamos a hablar mucho el video. Así que voy a hacer las características principales y algunas mejoras, algunas partes positivas que tiene la cámara. Primero vamos a hacer el unboxing. Bueno, aquí está el manual, la correa, tenemos el cargador, tenemos la batería y tenemos el cable micro USB. Después, acá tenemos el cuerpo, es decir, el cuerpo del A7III. Con la cámara Sony viene dos tipos de kit, viene el cuerpo solo y otra es con la de 28-70mm. Pero lo que trajimos es cuerpo solo. En lo físico de la cámara, podemos ver, acá al lado tenemos la entrada de micrófono, acá tenemos la entrada de auricular, tenemos acá micro HDMI, acá abajo tenemos el USB-C y tenemos acá el USB-C. Te parece que es micro USB. Para arriba tenemos los comandos, tenemos el exposímetro regular, todo lo que sea, el ISO y toda esa cosa. Tenemos los botones C12-1, comandos, tenemos el botón de encendido y disparo. También tenemos otro, reguladores, comandos, tenemos el botón de indicador. Acá al lado tenemos el botón, tenemos dos ranuras para memoria SD. Aquí tenemos el sensor, el montura E, tenemos sensor full frame. Acá abajo tenemos la entrada para la batería, para el trípode y eso. Tenemos el viewfinder, acá tenemos la entrada para colocar algunos accesorios como micrófonos, flash, etc. Después tenemos la pantalla, es de 7.5 pulgadas, es táctil, es retráctil pero no rebatible. Solamente este sería el mecanismo que puede darle ángulo. Tenemos el viewfinder, es electrónico OLED. Vamos a hablar de interno, la cámara es de 24 megapíxeles. Vamos a prender un ratito. La cámara tiene 24 megapíxeles, tiene un sensor como le dijo, el full frame de 35 milímetros. El disparo continuo es de 10 fps, depende de la lente, varía un chiquitito. El ISO se va de 100 a 51200, después también filmación en 4K. La batería aumentó mucho comparando con las versiones anteriores. 2.280 miliamperes, más o menos 710 disparos, podrían hacer una carga llena. También otra ventaja, vamos a decirle, he cambiado mucho, es el viewfinder del visor electrónico. Es tipo LED, punto tiene 2 millones 359 mil, el display tiene de 2 millones 359 mil, 296 puntos. Si bien luminoso, abarca mucho los colores, te muestra casi lo real que toma la cámara, vamos a decirle. Las versiones anteriores, era, vamos a decirle, mentiroso, vamos a decirle que, porque no mostraba el color que realmente estaba tomando la cámara. Se hace el coberto de campo. El peso es de 650 gramos, el cuerpo solo, no es tan pesado, siendo de este tamaño. Él tiene 693 punto enfoque, así encima tiene una rápida velocidad de enfoque. Donde quieres enfocar, te enfoca a alta velocidad y sin esperar algunas cámaras que tiene. El sensor también tiene esta elección de 5 ejes, con mínima vibración, te estabiliza y se queda una pantalla, vamos a decirle, una filmación estable. Y eso, o sea, prácticamente mejoró mucho en la parte del viewfinder, en la batería, mejoró bastante comparando con otros modelos. Lo bueno también que es, vemos que tiene el botón C3, C1, C2, esto se puede configurar como la persona, el fotógrafo quiera. Puede ponerle algunas funciones que usa mucho y entonces no estar buscando en el menú las opciones que quieren cambiarle. Puedo configurar todo y toda esta parte, todo es customizable. Otro también es el menú, menú también, acá si podemos ver, en la parte de la estrella, nosotros podemos, bueno, en la parte del menú, en ese que puedo ver la parte de la estrella, podemos asignarle las funciones como queramos. En caso de, en caso de filmación, en caso de foto, todos podemos customizar como la persona que quiera. La conectividad tiene, es, tiene Wi-Fi y NFC para transmisión de datos inalámbricamente o si no, para usar como control remoto el celular. Bueno, eso es todo de la cámara Sony, es prácticamente, es lo básico de lo que comenté, no es nada profesional, porque si, como le digo, si es que hablamos todos técnicos, vamos a, muy técnico y vamos a alargar el video y mucha cosa para hablar. Le recomiendo a la gente que está cambiando de equipo, le recomiendo esta Sony, se busca mucho la gente de profesionales, le encantan por los cambios que trae y que, o sea, que cambio. Ah, también lo que me olvidé de mencionar, el dispositivo se puede usar mientras cargando. Ejemplo, si la batería no es suficiente, puedes usar una batería externa o una batería, puedes usar una batería portátil y extender la batería, el subido a usted. Precio, el precio está alrededor de 2.690, 2.700 dólares. Puedes adquirirlos en Local Camp Store, acá les pongo el número. Hagan su reserva porque, en serio, es una cámara que apenas pude conseguir para hacer review. Es una cámara muy, muy querida por los fotógrafos profesionales que están cambiando sus equipos. Bueno, ese es todo el video. Hoy hablé todo sobre A7. Espero que les guste el video. Si es que les gustó, dale un like. Si quieren ver otras novedades, pueden suscribir, seguirnos, así les estaré mostrando nuevos productos y nuevos reviews. Nos vemos en el próximo video. Chao.